hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas espero que tengas bonito bonito día los primeros 15 que dejen su idea y su plataforma les voy a regalar un arma gel como lo voy a seleccionar actualizo el vídeo un minuto lo dejo actualizo ya mismo lo estoy actualizando y estoy tomando los ganadores quizás le coloque ganador o en mi lista de ganadores le coloco allí ganador así que bueno te deseo bastante suerte a toda la gente que apoya a los vídeos al principio se van a ganar 15 si si veo demasiada gente quizás lo suba 20 si ok fíjense gente hoy estamos con la actualización 7.4 ya está online en la plataforma android por allí mañana o quizás hoy va a salir en ios y luego en pc si ok fíjense detrás tengo el arte oficial el concepto de la de la 7.4 de que va va a tener un concepto de que vamos a viajar al planeta tierra en búsqueda de artefactos olvidados si ahí tenemos al revenant all retro y algunas armas allí como que están excavando buscando si de verdad que este concepto me gustó mucho a mí el revenant es distinto y más o menos nos hacen referencia como que si fuese un prototipo o algo así muy viejo olvidado en el planeta tierra si déjame en los comentarios que tal te parece esto a mí me gusta porque está como distinto el evento y ahorita se los voy a explicar de qué va el evento me encantó el concepto y necesito que me des tu opinión fíjense acá tengo las notas del parche 7.4 que vino fíjense va a venir la búsqueda del tesoro retro así se va a llamar el evento bastante bastante interesante ya se los voy a explicar que trae nuevo la 7.4 trae un robot muy similar al tifón yo diría que es el tifón 2.0 machetado por sus características va a traer un arma prisma camper va a traer un nuevo drone va a traer esto ojo con esto poco a poco van saliendo más habilidades tú sabes para las naves espaciales así que bueno de verdad que yo no soy fan de las naves espaciales pero es lo que hay si vienen unas ediciones especiales ahí va a venir el all revenant o el revenant retro que es lo que les puedo decir va a ser exclusivo de la 7.4 si no te gusta el revenant a mí no me gusta no importa si te lo ganas guárdalo porque va a ser algo exclusivo bastante bien y van a venir estas skins y dos pilotos nuevos un tocayo hace tiempo me habían preguntado algo acerca de esto y bueno de verdad que Ricardo González va a participar en el evento si como que un nombre latino va a venir también un titán con referencia latina así que bueno poco a poco estamos allí tú sabes representando el juego poco a poco aunque sea como un piloto latino un nombre si un nombre latino bastante interesante ok el robot nuevo ahí lo tenemos gente de qué va muchos de ustedes me han dicho la el arma camper no sé qué bueno yo les voy a dar mi opinión este robot nadie lo va a usar con estas armas tú tienes que entender cómo funciona el juego el juego ahorita no funciona con meta de largo alcance no funciona quizás ojo quizás si el juego cambia y te comienza a salir mucho canyon y mucho springfield esta arma tenga un poco más de sentido pero actualmente a mí me sale muy pocas veces canyon y muy pocas veces springfield así que les puedo decir que muy poca gente va a usar estas armas como funciona este robot tiene tres anclajes pesados por lo cual yo les digo que la gente lo va a usar con sonicas con tóxicas con lanzallamas que son las armas que hacen más daño por segundo y tienen un tiempo de recarga corto es decir es lo que mejor funciona así ok que trae este robot va a tener una habilidad que se llama aquí homing blackout que prácticamente va a lanzar unos coéticos que te van a perseguir así te escondas te van a perseguir tipo hidras bastante bastante interesante ese aspecto si te escondes bien detrás de un edificio no te van a dar obviamente ok el pulso electromagnético bloquea el módulo activo y la habilidad de tu robot ya lo sabemos paralización supresión y daño dot daño dot es la corrosión prácticamente es un tifón 2.0 gente diseño muy similar al tifón yo diría que es el hermano del tifón recuerden que este juego siempre hace eso saca algo y luego lo vuelve a sacar pero un poco más chetado ok déjame en los comentarios qué piensas del robot nuevo lo vas a usar tipo camper o de corta distancia obviamente yo lo voy a usar a corta distancia porque va a hacer mucho daño con las armas sónicas lastimosamente no tengo tantas armas sónicas pero imagínense este robot con 3 gel una locura una locura vas a poder matar muy fácil al fafnir si ok el arma prisma cómo funciona esta arma tiene un concepto interesante entre más lejos tú estés del objetivo si más daño le haces y si si está cerca menos daño si digamos que es un concepto mejorado del arma flux en diseño si más o menos funciona igual lo único es que hace más daño de lejos este drone viene con una habilidad única digamos que nueva en en el mundo de los drones si tu robot es destruido el drone explota y le hace daño a los enemigos que estén en un alcance determinado interesante si o no déjame en los comentarios qué te parece la idea de este drone que va a explotar va a estar enfocado en hacer daño los microchips es lo que yo presumo si ok tenemos nuevas habilidades para las naves espaciales si yo sé que muchos de ustedes la están usando y como lo sé porque cuando juego me clavan 10-12 veces esas habilidades así que yo sé que al menos en liga campeón todo el mundo la está usando y digamos que estas son habilidades normales fíjense una va a estar enfocada en defensa un escudo aegis esta va a estar enfocada en apoyo va a ser reparación si vas a poder reparar a tus aliados y a ti y esta va a estar enfocada en daño va a tener un breve retraso es decir vas a activar y luego lanza el ataque interesante ok estos son los dos pilotos que van a ser protagonistas de todo el evento bastante bastante interesante esta parte de los diseños también me gustan los colores digamos que todo esto a mí me ha gustado la parte visual de verdad que un like caso allí porque se lo merecen si les voy a resumir este es ya de o jade y este es mi tocayo ricardo ya de va a estar funcionando con el nuevo robot el erebus y lo que hace es que esos misiles que te persiguen te paralizan y hacen de todo también van a causar bastante daño digamos gente digamos que en mapas abiertos esta habilidad va a ser muy buena pero en mapas pequeños va a estar un poco complicado si pero bueno este robot sí que va a estar chetado porque tiene tres armas pesadas recuerden tres armas pesadas ok mi tocayo va a funcionar con revenant y que va a hacer le va a aumentar la velocidad cuando revenant tenga la habilidad activa interesante ahora sí de qué va este evento este evento va a estar enfocado en que estos dos pilotos viajan a la tierra y comienzan a buscar artefactos si tesoros cosas olvidadas y que tienes que hacer tú fácil van a ver dos bandos uno va a ser el tocayo ricardo y el otro va a ser ya decir o jade tú tienes que escoger un bando y comenzar a ayudar a el piloto que tú hayas escogido van a ver pues tú sabes las típicas tareas del evento y a medida de que más gente cumpla con todo eso al final del evento nos van a decir qué piloto ganó qué piloto ganó y el piloto que haya ganado pues nosotros vamos a recibir buenos o mejores premios ese es el concepto que tiene este evento dígame en los comentarios qué piensas qué sucede con el otro piloto también va a ganar muy buenos premios pero supuestamente el que sí gane va a tener mejores entonces está interesante súper súper fácil escoges un piloto escoges un bando comienzas a hacer todas tus tareas y entre más gente apoya ese piloto pues ese piloto va a conseguir mucho más artefactos mucho más tesoros y va a ganar si yo presumo ojo yo presumo que al final es lo que yo presumo ojo los dos van a ganar porque sería como injusto tú sabes el juego va a decir que los dos ganaron es lo que yo presumo si bastante bastante interesante finalmente gente gente finalmente no se te olvide darle like al vídeo aquí les dejo los fallos que han sido acomodados en este parche yo les voy a resaltar estos dos el jagger ya no se va a quedar atascado y el robot Hades cuando activa la habilidad del arma incorporada va a hacer daño muchas veces no hace daño y por aquí esto también es interesante los de plataforma PC los de Steam y My Games van a poder volver a jugar juntos bueno gente se les quiere no se les olvide darle like al vídeo y suscribirte al canal si te gusta si, si te gusta bye bye